Las noticias arácnidas han llegado, es viernes y el cuerpo lo sabe, todos saben que los viernes se hicieron para Spiderman y sus noticias, afortunadamente estos días hubo un poco más de actividad que en las anteriores y llegaron muy buenas noticias, como el regreso de la serie de cómics espectacular Spiderman y la metida de reversa que tuvo que echar Marvel con respecto al traje de Scarlet Spider, parece que hubo un breve momento de Spider-Verse entre Andrew Garfield y Tom Holland y este último habla sobre el trailer de Homecoming. Vamos a iniciar con algo que para este entonces todos saben, el rodaje de Avengers Infinity War ha comenzado de manera oficial, demostrando que es el rey del género de superhéroes. Marvel Studios lanza un espectacular video como banderazo inicial donde Tom Holland da la cara junto a Robert Downey Jr. y Chris Pat, esta es una muy buena señal ya que nos indica que a diferencia de Civil War donde su participación fue limitada y a la postre terminó afectando el montaje final, que parece muy apresurado y con demasiado CGI, en esta ocasión si se tomarán más en serio Spider-Man y tendrán más tiempo para trabajar con él. Por ahora no hay ninguna imagen oficial, pero por la chamarra que lleva el actor parece que no quieren mostrar mucho el traje, esto podría deberse a que tal vez veamos una nueva actualización. Veremos cómo avanza la producción y qué tanto podemos descubrir del rol de Spider-Man. Continuando con Tom Holland, el actor se llevó el premio BAFTA en la categoría de actor revelación, pero lo más curioso sucedió en la alfombra roja donde se topó con Andrew Garfield, nuestro antiguo Peter Parker, un breve Spider-Verse. Durante el estreno de su nueva película, el actor reveló su emoción por ver el tráiler de Spider-Man Homecoming. Amigo, perdí la cabeza, es tan extraño ver a Spider-Man y a mí en la misma pantalla, aún no me acostumbro a ello. Ver el tráiler salir y tener una reacción positiva fue exactamente lo que necesitábamos. Estamos muy orgullosos y emocionados de mostrarlo a los fans. Estoy más emocionado que ellos. Las buenas noticias vienen con el regreso de una serie clásica del personaje en los cómics. Estoy hablando de espectacular Spider-Man y no, no se confundan con la serie de televisión. Este regreso llega en el campo de los cómics. La nueva serie será escrita por Chip Zarsky y contará con los lápices de Adam Kuvert. Estaría de vuelta en el mes de junio y un mes antes podremos ver un primer avance durante el Free Comic Book Day. Espectacular, nació como una serie que intentaba enfocarse en la vida de Peter Parker, que siempre ha interesado a los lectores. Hoy en día, con Dan Slott a la cabeza del personaje, este apartado parece haberse perdido y el reto de la editorial es traer de vuelta este enfoque más personal del héroe. Veremos si lo pueden lograr. Por otro lado, y hablando de regresos, según algunos reportes, Scarlet Spider volverá a usar su traje clásico pese a que ya se había anunciado un traje nuevo. El regreso al traje clásico parece se dará durante el primer arco argumental de la nueva serie, donde veremos a Ben usar el nuevo traje para después regresar al antiguo con la sudadera azul. Este cambio ya había sido tanteado en una portada alternativa que Marvel lanzó después de la mala recepción del nuevo diseño y ahora todo indica que darán marcha atrás con esta nueva propuesta y le darán gusto a los fanáticos que se quejaron por el cambio. Los lectores se hacen escuchar y le vuelven a ganar a la editorial, que parece ceder mucho ante las críticas. Por último, esta semana llegaron cómics como Clone Conspiracy 5, SIG número 17, Spider-Man número 13 y Venom número 4. Hazme saber todas tus opiniones sobre estas noticias en los comentarios. Recuerda que si quieres estar interesado sobre Spider-Man puedes seguirme en mis redes sociales, visitar mi blog y suscribirte a este canal. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!